¿Qué tal? Hola de nuevo a todos, amigos y amigas. ¿Cómo estáis? Soy Paco Aguiló, para todos aquellos que no me conocéis. Y en este vídeo lo que os voy a presentar es el comienzo de un curso de GoPro Studio. Como sabréis, he adquirido a través de un amigo que me la ha regalado, una GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Entonces me estoy así iniciando en lo que es su programa de edición. He estado mirando algunas cosillas y, bueno, la verdad es que para ser un programa gratuito está muy, pero que muy bien. Entonces me he decidido a hacer un curso sobre el manejo de este programa para todas aquellas personas que estén interesadas. Hay muchos videotutoriales al respecto en YouTube, pero yo voy a poner mi granito de arena. Está dividido en varios vídeos. No son muy largos. Yo tengo la costumbre de hacer los vídeos bastante largos. Pero bueno, estos vídeos los voy a hacer lo más corto posible. Divididos en una serie de secciones. Todos ellos bien explicados. Y, bueno, espero que os pueda ser de utilidad. Las tomas están hechas en la localidad donde yo vivo, en Fuenjirola, en la provincia de Málaga. Y, bueno, disfrutad del curso y disfrutad de las tomas. Y, bien, ya estamos aquí de vuelta en casa. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página web de GoPro, echarle un vistazo al programa, descargarlo, y vamos a ver una primera toma de contacto con lo que es el programa en sí. Aquí tenemos la página web de GoPro España. Ahí la estáis viendo. Ponemos el ratón sobre lo que son productos. Nos vamos a Software y Aplicaciones. Y aquí, pues, nos habla del programa del GoPro Studio y de la aplicación de GoPro para Smartphone para poder controlar nuestra GoPro por nuestro Smartphone. Vamos a ver el programa GoPro Studio. Y aquí lo tenemos. Hace una primera presentación con sus características principales. Aquí lo estáis viendo. La versión que yo voy a descargar la actualizaron hace unos cuantos días. Antes estaba la 2.5, ahora es la 2.5.7. Con unas mejoras entre ellas, una cosa que se llama el Flux, esto. Flux. Que ya se explicará también lo que es. Aquí nos muestra unos requisitos mínimos del sistema, tanto para Windows como para Mac. Aquí lo estáis viendo. Unas opiniones de una serie de usuarios, la mayoría de ellas están en inglés. Y unos ejemplos de plantillas de edición. Bien, pues, para descargar el programa, pues, no tenemos más que coger, seleccionar aquí en esta barra donde pone descargar ahora y cuando le damos, pues, nos descarga el programa. Ni más ni menos, esto no tiene más historia. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado. Vosotros cogeis, seleccionáis, descargáis el programa y lo instaláis. Una vez que ya hemos descargado e instalamos el programa, aquí lo tenéis, vamos a ponerlo a pantalla completa. Nos encontramos con esta interfaz dividida en tres columnas. La columna central es más amplia, es un visor más amplio donde se pueden visualizar nuestros vídeos y nuestra edición. Como podéis ver, está en inglés. Bien, vamos a darle un repaso. Aquí en la parte de la izquierda tenemos Import New Files. Importar nuevos archivos. Debajo, Remove Clip. Retira el clip. Clear All. Limpiar todo. Yo voy a ir, lo he estado traduciendo, así como estáis viendo vosotros, para las personas que no sepan bien inglés, pues para que sepan qué es lo que significa. Que quede bien claro que yo me defiendo bastante bien en inglés y algunas cosas las he tenido que ver en el Google Translate. De todas formas, hasta lo que entendía, lo he puesto en el Google Translate y os lo voy poniendo, como veis, para que no haya ningún problema. View and Trim. Ver y recortar. Edit. Edit, editar. Export. Exportar. Bien, aquí tenéis dos palabras. Rotate y Flip. Rotate, girar. Flip, dar la vuelta. Advanced Setting. Ajustes avanzados. Fill name. Nombre del archivo. Save to. Guardar en. Change directory. Cambio de directorio. Aquí. Add clip to conversion list. Añadir clip a la lista de conversión. Conversion list. Lista de conversión. Lo que hemos visto antes. Remove clip y clear all. Y aquí, Convert, que es convertir. Pasemos aquí. Esto sería el Step 1. Paso primero. Step 2. Paso segundo. Editar. Tenemos aquí. Media. Que serían los medios de comunicación. Música, fotos, algunos clips de vídeo más. Títel. Esto sería el título, digamos, una caja donde podemos escribir un texto para titular nuestro clip. ¿Qué más tenemos por aquí? Mirad aquí, en el canvas, en la... Sí, le llaman así el canvas, donde ponemos el clip con el título y el audio. Veis aquí una frase. Drag video here. Arrastre el vídeo aquí. Más cosas. Load template. Load template. Aquí podéis ver una serie de plantillas. Plantillas, por si acaso queremos hacer un vídeo relacionado con un tema determinado, pues aquí tenemos unas plantillas predefinidas. Y con la posibilidad también de, como veis aquí, de cargar más plantillas directamente de GoPro. Si no queremos cargar ninguna plantilla, pues empezamos con una plantilla en blanco. Una plantilla normal. Cancelamos. Tenemos aquí. Playback. Reproducción. View. Ve. Split. Split significa división. Preset. Bien, vamos a ver. Unos... Preset no venía una traducción exacta. Unos presets son, digamos, unas conversiones ya hechas de por sí. Sí, más o menos como las plantillas. Pero ya una, por ejemplo, visión nocturna, pues ya han puesto unos parámetros bien predefinidos para que nosotros, si queremos hacer un clip así de visión nocturna, no tengamos que estar cambiando parámetros. Pero si no que basta con coger este de aquí, lo insertamos en el vídeo y ya nos lo colocan. Y ya, por último, reset all, que es resetear todo. Y bien, esto ha sido todo en lo que es el primer capítulo del curso. Como veréis, vamos a irlo haciendo todo paso a paso y vídeos cortitos para que no se os haga muy pesado. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, me gustaría que me apoyarais con un like. Si no estáis suscritos a mi canal, me gustaría que os suscribierais. Si tenéis alguna duda, algún comentario, ponédmelo en la caja de comentarios. Y nada, como yo siempre me despido. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis invertido en ver mi vídeo. Un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta el próximo capítulo. Un saludo a todos.